Llegamos 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 Todo un garipeo de Rancho los Fulminantes Gracias por haber venido aquí a San Antonio de la Joya A la fiesta de la Virgen de Guadalupe Muy buenas tardes a cada uno de ustedes Esperando que Todos los Rancho los Fulminantes De la gran jugada esperada Como estamos ya acostumbrados a vivir en las plazas Donde se presenta la nueva ley del Garipeo Meino García con sus todos en rechazos van a ver la calidad de Caribeo y al hombre de Meino García le avisamos que pase una tarde emocionante de Caribeo La selección Nayarita de Memo Rodríguez selección Nayarita Juegan para ustedes el orgullo de Morelos el ganadero más joven de México Tayron García la nueva ley del Caribeo y su rancho Los Polinesios Ahí le tenemos a este jovencito que la verdad ya está recorriendo toda la República Americana y hace 8 días también Yo quisiera llamar aquí al centro del ruedo alguien bien importante para Nayarita García un hombre que lo está apoyando pero muy bien vengase para acá Roberto García mi amigo el capo lo conozco pero ahí está Roberto García el papá de Dayron y aquí lo tenemos bienvenido capo y ahora sí adelante leoncito Así es mi respeto a Dayron si acaso tendrá mi edad 18 años por ahí le estamos pegando la muerte me está esperando la estoy mirando en el ruedo pero no pienso rajarme jamás he tenido miedo si esta es mi última bota yo se la brindo a mi gente si este toro ha de matarme caeré como un valiente hasta el último reparo como mueren los cinetes si hay alguna señora que arriaca cierre los ojos o sálgase tantito porque esto esto viene grande fuerte señores 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 pichón de Nayarit el equipo se le sube en el sube en el sube en el sube en el sube contra el soberbio de la democracia bien pues ahí está ya nuevamente pichón pidiendo que le despegue el dolor ahí está vamos 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 bueno ya está todo listo y cuenta todo listo todo listo chavalombo viene a sacarse la espina pichón de Nayarit vamos a ver señores señores luciendo la altura del top y el pecho una cámara para checar todo lo que pase en los lobos de los todos señores ojalá que ese ejemplo lo tomara jaripeo extremo y todos son los jaripeos que se montaron en un todo para ver más realismo en las cámaras ahí está la acción de la edición 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 dice que el que no hace jugador al ladrador y el que siempre tiene ajena ni la semilla pertena se llama el agente aduanal pichón de salizo pichón pide pata vámonos ahí está la salida una jugada hermosa con este corazón a la gente aduanal preparos que descommonen y derriban por segunda ocasión en esa tarde por tequila y cinco películas de ventero siéntalo poquito ¡acabue! 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 ¡Aplágalo poquito, Memo! 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 como se conviene la gente no le aplaude a ese valiente que está haciendo una monta hermosa los camporales de Daino sacando todo para que no lo sigan así bien que a veces lo he hecho un lanzamiento al jinete un aplauso grande, grande al ganadero y al jinete y estas montas se disfrutan tanto secando el terreno la distancia entre el prendal y la mano es primordial vamos a ver la estrategia de este chamaco un cajón que está listo para abrirse por cuarta ocasión con un toro sensacional y ahí vemos el silencioso y ahí está el silencioso y ahí está el silencioso y fuerte copa y este grande y está el silencioso y está el silencioso y está el silencioso y está el silencioso y ahí se preparan así a todos los campiocos y ahí se va atsen a todos los campiocos por su parte parece porque xd este lado se les hagan a sonorizar Arab ça a mucho de bien porque tiene un poco de fuerza el internado acceti y ahí está allá viviendo en el pecho al gajo todo listo y preparado ¡Ay mamacita! ¡Que soy carriejo! ¡El club está listo y está preparado Martín Carrillo también Haciendo de una pinta Que todos le mostramos de volar ¡Vámonos! ¡Suelta, compa! ¡Y ahí está el campeón del barato! ¡Peparece a ese barato! ¡A la vuelta y vuelta! ¡El más que ganar en aprender es esto! ¡Martín Carrillo! ¡La mano bonita! ¡A este barato! ¡Estos son los coros fulminantes de Tayo García! ¡Puro que te escala morelos! ¡Si a la gente le gustó la primera salida! ¡Echenle un aplauso al fidente y al ganadero! ¡Aplauso! ¡Sí señor! ¡El reconocimiento de los cinco años! ¡El fidente y ganadero más fuerte de México! ¡Taylo García! ¡Sí señor! ¡El saludo bien especial para los Tayo García! ¡Y la felicidad de los años! ¡Vamos con este gran espectáculo! ¡Que decidieron entrar en esta salve! ¡Untos dos de los años de 2017 del año! ¡Aquí! ¡En honor a la Santísima Mérgencia de Buenaluzle! ¡La victoria de la joya! ¡Una jugada que está junto de salir de ese cajón de límite de la fama! ¡Es punto de presentancia y lo tenemos! ¡Señoros y señores! ¡Un golazo llamado el colo de plata! ¡Aquí tenemos al Quillo de Jalisco! ¡Teniendo problemas! ¡Un golo que nos da hacia atrás, hacia adelante! ¡El boquillo de Jalisco! ¡Cosfunde la vertical! ¡Yo no sé por qué la gente no le aplaude! ¡A ese valiente Quilente! ¡Ontista jugada acaba! ¡Ese es el ingeniero del Quillo de Jalisco! ¡Mando muestras de candidato a los Quilentes! ¡No personal! ¡Haciendo una bomba perfecta! ¡Una bomba extraordinaria! ¡Haciendo una bomba perfecta! ¡Sí, señoras y señores! ¡Haciendo! ¡Sanle Antonio de Jolla viviendo un cariño de la casa! ¡Gracias a los organizadores que se respetaron! ¡Pégale la pata! ¡Venga la de abajo! ¡Venga! ¡Venga! por una jugada que está al punto de salir de ese cajón de linda de Llenueva a. que está al punto de presentanza y lo tenemos señoras y señores un Toroso llamado El Colo de Plata, aquí tenemos al Quillo de Calaisto teniendo problemas, un Toro que el Calo se ¡Vaya que la salida fue difícil, pero controlando todos los reparos con las dos cabezales indican que la bomba es buena para este cliente, que todavía se quiera interlado porque la escuela izquierda cayó. ¡Vengan a la plaza, mis amigos! ¡Vengan a la plaza! ¡Vengan a la plaza! Estos margaritas que se juegan la vida como si no fueron a ellos, como si fueran pescadas como dice la canción ¡Oh, listo muchachos! No pierdan detalles, no pierdan de vista a la caja mecánica ¡Todos están preparados para ver otra boca más! ¡Solo murián desde Baño García, muros de Tezcarlo Moreno! Y ahora si Martín aviéntese que no está otro, ¡túntase que todavía le quedó de amor! ¡Ahí está indicando a Daylon García que su todo está puesto! ¡Ahí está la Daylon señal indicando que el oro está posiciendo monta! ¡Soy en camino a su cabrera! ¡Y ponte copa! ¡Ahí está señores y señores! ¡Soy en camino echando la cintura! ¡Se quiere ir, se va! ¡Y aquí hacia atrás! ¡Ya está yendo! ¡Y ahí se mueve! ¡Se fue! ¡Y ponte copa! ¡Ahí está señores y señores! ¡Soy en camino echando la cintura! ¡Se quiere ir, se va! ¡Y aquí hacia atrás! ¡Ya está yendo! ¡Y ahí se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Por reconstruir todo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Listo! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Ay si dos de los dieiros! ¡이즈! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Ay sí! ¡Suscríbete al canal!